Chevrolet Camaro ZL1 solo tiene un rival digno de competir con él. Él mismo. Ambos Camaros tendrán que mantener la misma velocidad durante todo el circuito para llegar al cruce al mismo tiempo y tocar los banderines que se han colocado en cada auto. No puede haber margen de error. El Camaro Negro arrancará con 4.84 metros de ventaja. Exactamente un cuerpo de automóvil. Llevaremos a ambos Camaros ZL1 al máximo de sus capacidades. Cuando te propones encontrar nuevos caminos, conjugas el poder de un motor de 8 supercargado con 580 caballos de fuerza y suspensión electromagnética. Para ser del ZL1 el Chevrolet Camaro más rápido y capaz de la historia. Esto es tecnología Chevrolet. Chevrolet, find new roads.